Y este es el folclor de mi tierra, de mi curramba, pa' Colombia Marcelino Rico, cabeza a pelar, toca los tambores que vamos a gozar Marcelino Rico, cabeza a pelar, toca los tambores que vamos a bailar Traigo un poco de chandel, traigo un poco de chelupa Con los tambores de ayer, los que a mi gente le gustan Marcelino Rico, cabeza a pelar, toca los tambores que vamos a bailar Yo no soy de por aquí, yo soy muy San Fernando, tierra de Yuca y Maí, donde va a poner el cielo Marcelino Rico, cabeza a pelar, toca los tambores que vamos a bailar Ay Marcelino Rico, cabeza a pelar, toca los tambores que vamos a gozar Marcelino Rico, cabeza a pelar, toca los tambores que vamos a bailar Tengo un paco de calde, traigo un paco de llanupa Con los tambores de ayer, lo que a mi gente le gusta Mantenino rico, otra vez a pelar Con los tambores que vamos a bailar Carnaval de Barranquilla Quien lo vive y quien lo goza Adora Mantenino rico, otra vez a pelar Con los tambores que vamos a bailar Ay Marcelino rico, otra vez a pelar Toca los tambores que vamos a gozar Marcelino rico, otra vez a pelar Con los tambores que vamos a bailar Yo no soy de por aquí, yo soy Mesa Fernández de la tierra De Yugema y donde vamos a irte el cielo Marcelino rico, otra vez a pelar Con los tambores que vamos a bailar Marcelino rico, otra vez a pelar Nunca los tambores que vamos a gozar Oye Alberto Castro, baila su saxofón Baila, 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 baila Y así nos vayan mayaboyitos en el carnaval Y el garabato, y el sombre negro Y las tarifondas Y en cada carnaval Recordamos a la novia de la barranquilla Y al rey del carnaval ¡El lloro de arroyo! Bueno, 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 bueno Aguanta el burro ahí Ahora todo el mundo me acompaña con este coro El que fue a Barranquilla y el que fue a Moncón ¿Quién perdió su silla y quién se la ganó? El que fue a Barranquilla y el que fue a Moncón ¿Quién perdió su silla y quién se la ganó? ¡Ay, yo! La tierra de Dios Donde se acuerdan uno y amanecen dos El que fue a Barranquilla y el que fue a Moncón ¿Quién perdió su silla y quién se la ganó? Y donde sopla el viento Amanece un siento Y si vuelve a soplar No se puede encontrar El que fue a Barranquilla y el que fue a Moncón ¿Quién perdió su silla y quién se la ganó? Y donde un día Bolívar le dijo a la historia A Caracas la vida y a Ambo por la gloria Y dice, yo voy a ver si se va a hacer un carnaval Por ahí dice que es igual Oye, es que todavía no Me pasaron en rápido Ah, era suave, pero ya no se ha terminado Me falta el desfile, compadre José Lito A Caracas la vida y a Ambo por la gloria A Caracas la vida y a Ambo por la gloria A Caracas la vida y a Ambo por la gloria